A fin de cuidar la salud y el medio ambiente, el Instituto Indoamérica realizó una campaña denominada Viviendo Saludable, dirigida a los alumnos y colectividad. Esta actividad contó con el apoyo de la Gerencia Regional de Salud. Lo que queremos rescatar acá nosotros es la cultura, reforzar nuestra cultura preventiva en cuanto a salud, lo cual lo tenemos un tanto descuidado. Y eso hemos observado también acá en nuestra comunidad educativa, que no solamente afecta a alumnos, sino también a los mismos profesionales de educación. Entonces el proyecto va para toda la comunidad educativa. Trabajos de inmunización con vacunas y charlas de prevención del SIDA, así como consultorios de medicina general, odontología, orientación sexual, entre otros, fueron los servicios ofrecidos gratuitamente en esta actividad social. Ellos nos han mandado un equipo de enfermeras que están trabajando en el tema de la inmunización, los diferentes tipos de vacunas y también para la detección primaria de lo que es el SIDA, la prueba VIH. Así es, sí, eso se está trabajando. Y también se está dando charlas de orientación, como por ejemplo, cómo debo cuidar yo mi salud oral. También sobre métodos anticonceptivos, porque también nosotros hemos detectado que nuestros alumnos de los primeros ciclos nomás están saliendo embarazadas. Entonces eso no es tan conveniente porque eso afecta su salud un tanto al inicio y entonces eso va a interferir también con sus clases, su asistencia y tanto. Daba indicar que la campaña Viviendo Saludable se realizó como parte del proceso de acreditación del referido instituto. De esta forma, cumpliendo con uno de los estándares, los componentes del proceso de acreditación, el componente 3 y el componente 4, dice el título Apoyo Social y Proyección a la Comunidad. De esta manera, la Dirección General, en coordinación con la Administración, está respaldando este evento de una manera para tratar de dar a conocer a la comunidad en general uno de los propósitos y objetivos fundamentales de este proyecto como es Viviendo Saludable. Que realmente quede también en nuestras instituciones y no se ha hecho la invitación al público en general. Es el público beneficiado como es el sector Las Juan Mines, que nos conlinda, y el sector La Perla. Y de otra forma también parte de Monserrate.